de vuelta estamos en esta jornada que corresponde a este día de viernes veintiuno de noviembre dos mil catorce Mauricio Mamonde me acompaña encargado de seguridad ciudadana del municipio de Punta Arena ¿Cuántos años estás al frente del servicio? Tres años y un par de días y un par de días ¿Y en estos tres años te sientes satisfecho con los bravos? ¿Crees que se puede avanzar más? ¿Estás en lo correcto? Siempre se puede avanzar más Siempre, ¿eh? Sí, bueno, se queda con gusto a poco siempre La autocrítica es lo primero que tiene que haber en el trabajo sobre todo cuando uno está en el mundo del servicio público Ya Sí, pero bueno, tampoco hay que ¿Eres solo o hay un equipo de gente contigo? No, hay un equipo de gente que ha variado Bueno, no puede ser un solo funcionario en mi departamento Digo esto porque al final hay departamentos que son pequeñitos, que tienen uno o dos personas, tres personas Claro, no, ha tenido una trayectoria distinta en cuanto a personales durante el tiempo ¿Usted pertenece a Desarrollo Comunitario, a la de IDECO? A la de IDECO, efectivamente Ya Y hemos tenido, como te digo, en algún momento, en alguna ejecución de proyectos, hemos tenido un grupo más de profesionales Siempre les decimos lo mismo cuando llegan a Seguridad Ciudadana, mira, te estamos contratando por este proyecto, ¿no cierto? Ah, ya, por un tema puntual Su trabajo es tal cosa, pero aquí todos somos Seguridad Ciudadana, así que si hay que ir al Carnaval de Invierno, van a las Parcas Azul de Pantoa, si hay que ir al Festival de la Patagonia, vamos todos, si los amigos de Cultura de Eventos tienen alguna actividad territorial, vamos todos Ya Cosas gratas, yo he tenido psicólogos de repente que han estado trabajando con nosotros Ya Y controlando los carros del Carnaval de Invierno, igual, con mucho cariño y con muchas ganas Sí, sí regional, lo que en algún momento también no no significa incrementarlo en alguna cantidad de personal, hoy día somos cuatro Ya Ya Somos cuatro y estamos Ya Bueno, es que también estamos hoy día en un proceso de análisis, de reestructuración en lo que tiene que ver con la conformación de lo que va a ser las líneas del próximo año Cómo no Vamos a estar a la primera semana de diciembre presentándole la Oficina de Seguridad Ciudadana a nuestro Consejo Municipal Ya Para comenzar a definir algunas líneas también, aquellas cosas que se tienen que seguir haciendo, aquellas cosas que se tienen que mejorar Nacerá de aquella conversación siempre necesaria Cómo no, cómo no Y de ir, como usted dice, mejorando avanzando Que la verdad es que lo hacen todos los servicios públicos Siempre tiene que haber un un llamado de atención si estamos trabajando bien dónde más podemos avanzar qué otros ámbitos podemos tomar y me imagino también que vuestro servicio, así como tiene mucha relación con el tema de seguridad pública del gobierno regional, deben haber otros servicios que de repente como que se cruzan por ejemplo con el Senda hoy en día y también tiene que ver con un tema de protección de drogas de alcohol porque por ahí de repente comienzan a surgir problemas quien esté vinculado con estos temas caen en otras derivaciones y usted ¿cómo se manejan con este ámbito? Bueno, con Senda veníamos la municipalidad tenía un programa ¿cuál era el programa? Previene Previene eso se decantó yo siempre voy a contar como dato casi anecdótico que yo inicié mi vida en el servicio público siendo el profesional de apoyo de Previene mira tú así llegué que era un programa municipal era un programa del municipio que ejecutaba el municipio local con fondos del gobierno central que trabajaba muy acoso Conace se llamaba Conace con algo de transferencia de información encontrándonos en algunos espacios comunes y a partir del mes de septiembre de este año nosotros lo hemos dicho con mucha alegría Previene está de vuelta Previene ha vuelto en gloria y majestad que bueno ya la próxima semana empiezan a hacer sus primeras intervenciones territoriales un convenio firmado tanto por el alcalde Emilio Bocasi como por la directora nacional de Senda que nos va a permitir tener un Senda perdón Previene cortito de aquí a fin de año pero efectivamente la doctora Marales vino y participó en la firma del convenio hace un par de meses atrás que nos va a permitir insisto tener un pequeño Previene de acá a fin de año pero sentando claramente las fases de que a partir del primero de enero vamos a volver a estar en común acuerdo trabajando en conjunto con lo que es Senda porque entendemos siempre lo vamos a defender eso los municipios son el espacio de bajada de línea de implementación en el territorio de muchísimos programas en este caso tiene que ir con Senda pero se hace con muchos otros organismos públicos y ahí sí que van a tener vínculos con ustedes la seguridad ciudadana y el Previene por ejemplo Previene depende hoy día administrativamente seguridad ciudadana así es hemos conversado hemos tenido varios encuentros ya con el equipo que se está formando con varios matices el proyecto de este año incorpora la instalación de una ambulancia que está saliendo territorialmente los fines de semana que va a estar saliendo precisamente hoy día para el tema de la toma de muestras de aquellas personas que tengan se les detecta consumo de alcohol mientras están manejando hay un trabajo en conjunto con carabineros también entonces el área es bastante más general en líneas generales fíjese que más allá hay que cambie que cambien los gobiernos que cambien los programas que cambien los proyectos la prevención en materia del consumo de drogas tiene un entrenamiento que es general que es general y para nosotros es tremendamente importante si bien uno avanza en el control si bien las policías hacen todo su trabajo fronterizo y lo demás el consumo está pero también es sumamente importante buscar las causas y en eso se trabaja fundamentalmente Mauricio vamos a ir a algunos llamados a los teléfonos aquí hay un par de fonos ¿acá hay un fonos? ahí exactamente para que escuchemos buenos días buenos días don Juan quería hablar con el joven que está ahí por favor diga lo está escuchando adelante nomás yo soy la señora Silvia de aquí de por la Cervis Huilo ya hay un muchacho delincuente ya me tiene como 7 años aquí aquí en la población hace lo que él quiere mire allí está unas bombas que hace tremendo ruido el muchacho oiga un muchacho yo no sé si está chiflado de la cabeza yo no sé oiga a mí me tiene me tiene tomada ya va a ser 7 años ya oiga ayer tres veces llamé a carabineros y los carabineros no vinieron cada tiro y aquí mi antes jardín no sé qué pasó a hacer mire yo un tiempo supe que eso son bombas bombas caseras que hace el muchacho y eso está prohibido de hacer eso oiga pero cada tiro mire aquí en Augusto Luz Isla Navarino Puerto Varas como las 11 cada tiro se llama Carlos este Carlos Vega Canipanin y vive aquí Augusto Luz 1351 oiga y un muchacho ya que tiene que tiene su edad tiene como 24 años 25 por ahí no le trabaja un día a nadie amanece afuera día y noche me viene a joder está arriba por los techos oiga ya yo tengo una piececita ahí en arriendo le sube las planchas le baja las planchas rayadura por los costados rompiéndome mi cerco de fierro la parte de la base abajo oiga muy bien muchas gracias doña Silvia ya entendemos el problema que no corte a ver si nos puede entregar un poquito más de datos por interno si usted me puede dar su dirección particular para poder ir al terreno Puerto Varas 1350 población del pingüino ya va a ser seis años que estoy sufriendo y aquí estoy no me dejas tranquila y en mi misma casa fíjense ya muy bien gracias doña Silvia estos son los pequeños detalles los pequeños grandes detalles en las poblaciones lo que se vive por eso ella dice que tres veces llamó a carabineros que no llegaron que es un tema recurrente da el nombre de la persona de este joven donde vive en fin me imagino que habrá que conversar con el resto de los vecinos también a ver que tan complicada es esta situación que se vive allí es un hecho puntual pero que afecta a una determinada población son pequeños grandes detalles pero que tienen que ver con la convivencia de las personas si yo insisto si para la persona es desagradable si la persona cree que el problema es serio para nosotros también va a tener la seriedad y la preocupación que tiene para ella ante las cámaras hacer el compromiso antes del día lunes nosotros la vamos a visitar ella se menciona haber llamado a carabineros me imagino que tiene que haber ocupado la línea 133 y dentro de lo que yo conversaba contigo nosotros tenemos una acción más directa con carabineros que tiene que ver con la patrulla comunitaria así que yo me comprometo hoy día que antes del día lunes con carabineros con carabineros que trabaja directamente con nosotros vamos a estar ahí vamos a conversar con ella y vamos a recolectar los antecedentes y vamos a ir a conversar directamente con este joven me imagino que más allá de ciertas conductas que puedan ser molestas no necesariamente se cae en algún tipo de delito o en alguna falta pero si es bueno conversarlo muchas veces la gente le cuesta un poco vivir en esta cosa de la comunidad tiene ciertas acciones que son molestas para los vecinos ciertas actitudes ciertas actitudes y vamos a estar con doña Silvia yo insisto antes del día lunes para poder recabar más antecedentes y visitar al vecino también en cuestión ¿cómo no? porque son hechos puntuales que nos permiten bueno estar acá nos permite por lo demás ir recolectando ahora la invitación siempre la oficina de seguridad ciudadana está en Quillota 646 ¿la de ustedes? la de nosotros ¿Quillota? Quillota 646 junto a la oficina de la mujer ya 5646 entonces todo este tipo de actividades de denuncia también nuestro teléfono es el 2200 555 estamos para eso estamos para eso para esas pequeñas grandes cosas también que los vecinos pudiesen pensar que pueden ser innecesarias que se comuniquen con nosotros tenemos un equipo de despliegue territorial que ha estado viendo muchos casos puntuales hemos estado trabajando fundamentalmente con una realidad que para nosotros fíjese que era desconocida también y lo voy a mencionar porque me parece importante que la gente sepa el trabajo en un terreno que se hace hemos estado trabajando con dos o tres casos de personas que sin vivir en situación de calle que es una realidad muy particular de esta ciudad viven en una situación de abandono viven en pequeñas casas por decirlo de alguna forma al interior de las poblaciones que ya no cuentan con servicios básicos son gente que hace mucho tiempo ya no percibe recursos que utiliza algunos servicios sociales en algunas hospederías para almorzar para pasar el día pero que fundamentalmente viven en una situación de abandono tremenda casas que generalmente son siniestradas porque como insisto no tienen gas no tienen luz por lo tanto se calientan con calderos con velas y que últimamente también hemos detectado lamentablemente que existen algún grupo de jóvenes que prácticamente secuestran a estas personas por decirlo de alguna forma que se toman las casas que llegan los fines de semana porque uno podría decir bueno eso prácticamente parece un rancho pero no obstante eso se genera un espacio físico que ellos utilizan para juntarse a tomar para juntarse a cometer ciertos actos ilícitos hemos estado trabajando con estos vecinos que indiferente de su condición social en la que se encuentran tienen todo el derecho a la dignidad y a la protección desde luego así que son también situaciones particulares ahí ha estado trabajando en terreno nuestro equipo pero como digo estos casos puntuales también son fundamentales y como bien dicen los vecinos nosotros vamos a conversar con nuestros amigos de la patrulla comunitaria y vamos a estar ahí que también tienen un manejo que es especial que tiene que ver con el vecino y con el terreno así que comprometidos con los vecinos y yo inmediatamente paso los datos para que estén el lunes allá oiga el otro ustedes están en mesa de trabajo me hablaste de previene que se instalaría ya definitivamente este convenio con la senda nacional y la senda local a partir de enero de este año 2015 que estamos hablando ya se viene el 2015 entonces junto con ello hacia dónde más apunta en estas mesas de diálogo de conversación que se tiene y de planificar a dónde más apunta independiente de lo que ya me has contado Mauricio para la próxima temporada tiene que ver con esto que en algún momento se llama como esta cosa de gobierno o como se le llama gobierno en terreno en este caso es la seguridad en terreno porque insisto más allá de tener una hoja de ruta claro y nosotros lo repetimos siempre lo decimos nosotros planificamos el 1% de nuestro trabajo el 99% tiene que nacer necesariamente de las necesidades que ustedes tengan y por eso hay que mantener un contacto permanente qué es lo que vamos a tener que hacer ahora qué es lo que quizás nos falta una calendarización estable que los vecinos sepan que cada 15 días la mesa de seguridad de su barrio va a estar funcionando y si tienen algún problema van a tener un lugar donde plantearlo que el compromiso a lo mejor nos faltará generar una hoja de ruta que nosotros tenemos 15 días para responder a sus necesidades sistematizar un espacio que para nosotros es necesario eso fundamentalmente Mauricio ya estamos en el tiempo yo quiero agradecerte que hayas venido esta mañana a conversar con nosotros al encargado de seguridad ciudadana de la municipalidad de Punta Arenas organismo digamos oficina que está dentro de la DECO la dirección de desarrollo comunitario que tienen oficinas en calle Quillota 646 que el teléfono es el 2200555 número fácil de aprender 2200555 horario de oficina se entiende un domingo no estará ahí horario de oficina de lunes a viernes pero cualquier consulta también o como algún reclamo que tenga relación con el tema de la seguridad ciudadana la pueden acercar allí si hay otros organismos que no responden en fin pero esta es una posibilidad también que se da para que la gente tenga alguna respuesta a alguna demanda o necesidad que tenga le transmitirán si es que por las razones obvias del caso uno no se encuentra en ese momento en la oficina mi número de teléfono celular también está a disposición en la oficina de la gente así que somos somos 24-7 aunque el horario no lo diga somos 24-7 porque entendemos que uno de los elementos súper clave de la calidad de vida de una zona como esta que tenemos que cuidar y que tenemos que defender tiene que ver con el tema de la seguridad y es una preocupación para este municipio el avanzar un poco en ese tema sin duda te vas a llevar un regalito nuestro para todos nuestros invitados siempre el salmón ahumado laminado gran cabarina puerto natales un producto de exportación una exquisitez yo no lo quiero yo no lo quería decir pues lo voy a decir vine por el salmón dije no yo estuve acá invitado me llevé me llevé salmón la última vez y no podía no salmón se prepara ahí con una con unos limoncitos un aceite de oliva y unas alcaparras le pones y eso me voy a llevar con la receta anotada ah receta anotada ya muchísimas gracias gracias Fabricio que tengas una buena gestión una labor en lo que resta del año y que el 2015 bueno lo sorprenda bien preparado muchísimas gracias a ti por la invitación de poder estar nuevamente los micrófonos de este señero medio de comunicación al cual le tengo por lo demás un tremendo cariño como no recordemos que hará unos dos o tres años pues cuánto lleva eso dos años por lo menos dos años atrás en un año sabático personal don Mauricio Bambóndez hizo cargo del espacio Vox Populi que lo hizo con mucha delicadeza más con altura de mira y con un gran profesionalismo como buen profesor de historia y ciencias políticas de ustedes eso es correcto ciencias sociales ciencias sociales con mucho gusto y mucho cariño con los demás y además ha egresado de la policía Magallanes así es hombre magallánico es un ¿cómo es la sigla esta? un SIC SIC no, NIC nacido y criado nacido y criado aquí en la región de Magallanes en la región de Magallanes en las duras Tepas en los coironales mismo así es muchísimas gracias por la invitación es que te vaya muy bien gracias Mauricio muy gentil Mauricio Bambóndez Brandó con nosotros en Polar en Parlamento esta mañana esta mañana gracias bueno concluye una edición más de Polar en Parlamento un programa difundido por Polar Comunicaciones Radio Polar Polar TV y www.radiopolar.com le invitamos a seguir en nuestra sintonía y en cualquier momento la noticia de último minuto con el espíritu de siempre Radio Polar información y servicio es posible que no solo la selección nos une es posible que con pequeños gestos entreguemos tanto que los niños levantemos a todos los papás de Chile es posible es posible que un país sea un ejemplo para el mundo es posible llegar a la meta una vez más es posible no dormir en 27 horas para levantar los sueños de tantos niños porque claro sabemos que unirnos para ayudar a miles de niños es posible Teletón 28 y 29 de noviembre somos todos aprovecha las super ofertas que hipermercados a bugoch tiene para ti ven esta semana y solo hasta este domingo por esta espectacular promoción azúcar granulada un kilo paladín dos por 980 pesos imperdible te esperamos y recuerda promoción válida solo hasta el domingo 23 de noviembre o hasta agotar stock hipermercado bugoch lo nuestro de siempre la artrosis es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos óseos y que favorece el movimiento de la articulación madre tierra te presenta a flexiarticular el complemento natural ideal para frenar este trastorno degenerativo y crónico flexiarticular es un complemento natural que aporta nutrientes específicos para recomponer reconstruir y restaurar ese cartílago dañado si estás sufriendo de los huesos flexiarticular lo encuentras en forma exclusiva en madre tierra local 115 galería palas cuídese de las envidias cuídese de la venganza de las energías atacantes reciba la trilogía de la felicidad salud dinero y amor que se compone de una gran aseguranza una aseguranza milenaria va a recibir usted el baño de las siete plantas místicas mejorado y potencializado como si fuera poco la vela de la suerte y de la prosperidad que se va quemando y ahí va revelando su número de suerte para que usted obtenga una vida mejor llame a mi número celular y aparte su cupo 66 007193 66 007193 que Dios les bendiga en la quiseven bar del casino dreams beneficios para disfrutar descuentos en toda la carta presenta tu tarjeta club mundo dreams junto a tu cédula de identidad y obtén descuentos de 10, 15 o 20% en toda la carta de la quiseven bar beneficios para disfrutar en la quiseven bar de casino dreams dreams tus sueños hechos realidad colegio Rubén Darío inicia proceso de admisión 2015 informa de matrículas vacantes en enseñanza pre básica medio mayor educamos para el futuro con responsabilidad y compromiso educación personalizada 24 alumnos por curso énfasis en el idioma inglés y variados talleres de educación extra programada colegio Rubén Darío agradece a la comunidad magallánica por haber confiado en nosotros mexicana 653 teléfono 2 22 3240 estamos a su disposición en Zodimac estamos todos comprometidos para ayudar a la Teletón mi trabajo es regar los sueños de todos los que hacemos la Teletón y el mío es seguir construyéndolos junto a ti yo voy a pintar una sonrisa en el rostro a los que más lo necesitan vamos a llegar bien alto vamos a iluminar el futuro hasta alcanzar la y el futuro y el futuro la Teletón y el futuro y el futuro es seguir en el futuro y el futuro y el futuro